El secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, afirmó este viernes que Washington no tiene como objetivo la guerra con Corea del Norte, sino iniciar un proceso para lograr la completa desnuclearización de la península coreana. Como ha dejado claro el secretario de Estado, nuestro objetivo no es la guerra, sino la completa, verificable e irreversible desnuclearización de la península coreana. Mattis hizo estas declaraciones en la primera jornada de su viaje a Corea del Sur, durante su visita a la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas. El secretario de Defensa también instó al régimen que lidera Kim Jong-un a que detenga las provocaciones que podrían desencadenar una catástrofe. Su homólogo surcoreano destacó que los misiles balísticos y las bombas nucleares que ha probado de forma insistente el régimen de Pyongyang son armas que no se pueden usar, y amenazó al país vecino con represalias y continúa con sus ensayos armamentísticos. El viaje de Mattis a Corea del Sur está centrado en cómo lidiar con los desafíos de Pyongyang junto al ejército y el gobierno surcoreanos y se integra en una gira asiática que le ha llevado también a Filipinas y a Tailandia.